¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Ar Mi nombre es Giancarlo y el día de hoy estaremos dibujando a Maléfica Así que comencemos Lo primero que voy a estar dibujando Van a hacer un rombo De esta forma El rombo en la parte de abajo va a ser Con la punta un poco más pequeña que la parte de arriba Y luego vamos a Hacer otro Como se dan cuenta, ahora sí quedo como un rombo adentro Y aquí haríamos una pestaña Esto es el ojo de Maléfica Aquí dibujaríamos un círculo Vamos a dibujar otro rombo Este sí va a ser mucho más pequeño Vamos a repasarlo De esta forma Y haríamos igual un círculo acá El ojo del lado izquierdo es mucho más pequeño Como se pudieron dar cuenta Ahora vamos a trazar una línea Para dibujar la nariz Y la bajamos de este lado Es una nariz muy pequeña Pero también como muy en punto Vamos ahora a dibujar la boca Siguiendo la línea de la nariz Vamos a hacer como un pico Acá vamos a bajar una línea Acá vamos a bajar otra línea Y por este lado las vamos a unir De esta forma Como ven también tiene forma de rombo Solamente que acá sobresale esta punta Ahora lo que vamos a hacer Es dividir el labio Que se vea el labio superior un poco más delgado Que el de abajo Y listo Vamos a dibujar las cejas Como sabemos ella tiene unas cejas bastante gruesas Y definidas Listo Continuamos con la otra Como podemos ver también las cejas son como muy en punta Esta ceja de acá Se va a empezar también a unir con parte de su rostro Es un rostro muy fino Acá en la parte del ojo Se va a empezar a meter un poco Sobresale un poco acá en la mejilla Y nuevamente Se destaca acá El mentón Listo El mentón es bastante largo O sea está muy abajo de la boca Ahora que ya dibujamos el mentón Vamos a dibujar Una línea Que bueno Que sigue siendo pues el mentón Solamente que ya Nos va a ser para guiarnos Nos va a ser para guiarnos De lo que va a ser el rostro Por acá Lo que vamos a hacer Vamos a estirar un poco Esta línea Y vamos a dibujar como la separación de De su rostro Con una capa Bueno no sé la verdad Ya que es lo que utiliza Como un traje El traje Este traje tiene unos cuernos Entonces Esto es como la división de su rostro Y los cuernos Acá vamos a comenzar a dibujar el cuerno Como ven es como una S Muy grande Haríamos exactamente Lo mismo acá Como una especie de S Más o menos a la misma altura Acá vamos a Traer Las líneas De esta forma Y aquí haríamos Una U Y de esta forma Ya tenemos los cuernos de Maléfica Vamos a trazar unas líneas En los cuernos Que son muy características Entonces haríamos la primera Por todo el centro Y ya más o menos Iríamos dejando Un mismo espacio Como ven el espacio En la parte superior Es mucho más pequeño Y se va agrandando Listo Y lo mismo haríamos Hasta bien arriba Vamos ahora a hacer Lo mismo En el otro lado Como ven el espacio De acá Es mucho más corto Que el de acá Entonces vamos a tener Esto en cuenta Y terminamos Bueno Entonces ahora Lo que vamos a dibujar Es parte de su traje Haríamos Como Este triángulo Bajando De la mitad De su rostro Y bueno Esto nos va a servir Para guiarnos Dibujar La capa Que ella utiliza Entonces más o menos Como ven aquí Pasamos por el lado Del mentón Acá Bueno Sobresalen Más partes De su ropa De esta forma Así como en forma De puntas Haríamos exactamente Lo mismo Del lado derecho Solamente que va a ser Un poco más Más grande Por la posición En la que ella está Ubicada Haríamos exactamente Las mismas puntas Vamos a hacer dos Así como en forma De hojas Y listo Ahora lo que nos resta Es dibujar La parte De su cuerpo Donde van Sus hombros Como ven Es un personaje Muy delgado Y bueno chicos Esta fue nuestra Maléfica Lo único que voy a hacer Acá Es engrosar Un poco más Sus pestañas Para que sea mejor También bueno Me hizo falta acá Una línea Aquí el traje Y no sé Esto es como Esa es la visión De De su traje Y de su rostro También por acá No sería falta Con esta linecita Y listo Hablámoslo mismo acá Bueno chicos Espero les haya gustado Este video Si fue así No olviden Regalarme un like Compártirlo Con todos amigos Activar la campanita De notificaciones Para que youtube Les avise Cuando suba un nuevo video No olviden Dejar sus comentarios En la parte de abajo Recuerden que Les voy a estar leyendo También Les voy a estar No sé Dando like O corazón O contestándoles Para que Bueno Dejen su comentario Bueno chicos Espero les haya gustado Este video Nos veremos En una próxima ocasión Y hasta luego Chau 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 Chau